Buenas tardes mi gente, hoy nos encontramos aquí subiendo pescadero, abrillamos aquí la navecita la verdolaga porque resulta que nos encontramos aquí un ejemplar lo más de bonito y entonces vamos a colaborarle porque no falta el mala leche y el mala gente que les voy a presentar el personaje que nos encontramos y a la que le vamos a colaborar. Hola niña, ya la maltrataron, es que la jodió algún carro, está maltratada, voy a llevármela y allí la entrego a la policía de carreteras para que le hagan curación porque realmente está maltratadita, entonces la vamos a llevar para que le colaboren aquí arribita en la entrada de Panachi, ahí hay policía y posiblemente ellos nos van a colaborar. Entonces, vamos a llevarnos esta millita para colaborarle, para que no sufra por ahí otro accidente y que ellos ya de pronto la lleven a su hábitat. Entonces, ahora más adelante les estaré enseñando nuevamente qué pasó con ella y el desenlace.